miren tiene el quesito panela, queda muy rico hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente a su canal bueno pues miren aquí tengo yo unas deliciosas tortitas de poblano con queso bien sabrosas para que ustedes se animen y las preparen bueno quieren ver como las preparé yo, acompáñenme no se las pierdan en un comal vamos a poner a asar 7 chiles poblanos bueno ya que están bien asaditos voy a ponerlos en una bolsa de plástico para dejarlos sudar para poder quitarles bien todo el pellejito en el vaso de la licuadora vamos a agregar 5 jitomates estos ya los partí yo por la mitad también vamos a agregar un trozo de cebolla un chile serrano y dos dientes de ajo agregamos un poco de sal y agua y nos lo llevamos a moler vamos a agregar unas rebanaditas de cebolla aquí en esta cazuela que tiene muy poquito aceite agregamos el jitomate y aquí lo vamos a dejar que hierva muy suavecito hasta que se cosa muy bien bueno pues los chiles ya estuvieron listos miren yo los voy a les voy a quitar el pellejito con un con un tenedor vean que fácil se quita miren y ya que están bien pelados ahora los vamos a partir y les vamos a quitar las venas y las semillas para que nos queden bien limpiecitos ahora los voy a hacer en cuadritos primero así miren en rajas luego los partimos en cuadros aquí tengo un cuarto de queso panela que también voy a hacer en cuadritos se lo vamos a agregar aquí a las rajas también le vamos a agregar dos cucharadas de harina harina todo uso se los vamos a espolvorear y también un poquito de sal y vamos a mezclarlo muy bien le voy a poner un poquito de pimienta negra vamos a mezclarlo y lo vamos a reservar aquí en este recipiente vamos a poner la clara de 7 huevos y ahora vamos a batir agregamos las yemas también vamos a agregar dos cucharadas de harina todo uso y vamos a seguir batiendo bueno ya tenemos listo el huevo ahora vamos a ir agregando poco a poco el chile las rajas pues con queso las vamos a ir agregando poco a poco aquí pero aquí está el secreto para que no se les corte esto debe de revolver miren así de una forma envolvente para evitar que se nos corte el huevo vamos agregando y ahora sí empezamos a hacer las tortitas miren vean que sabrosas nos van a quedar miren no hay necesidad de comer carne para comer bien rico ya que van dorándose por un lado las vamos a voltear miren y las que ya van estando las escurrimos un poquito y las ponemos en una servilleta absorbente así vamos a ir haciendo todas las tortitas miren estas esta comida les puede servir este para la cuaresma ya ven que ya ya estamos en la cuaresma y ahora sí hay que empezar a hacer recetas para que tengan ustedes de donde escoger vamos a volver a hacer miren bueno ya que tengo todas las tortitas ahora sí vamos a agregarlas aquí al caldillo también si a ti te gustan puedes comerlas así secas pero a mí por lo regular me gustan más en el caldillo bueno pues estas tortitas de poblano con queso ya están listas ahora vamos a servirlos bueno amigos que les parecieron estas tortitas de poblano con queso sabrosísimas miren yo las estoy acompañando con un arrocito blanco y ahora sí vamos a probar bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta vamos a probar qué tal estas tortitas quedan sabrosísimas es una comida que ustedes pueden preparar ahorita en este tiempo de cuaresma y yo estoy segura que les va a encantar queda súper sabroso miren tiene el quesito panela queda muy rico una delicia anímense prepárenlo y me dejan en los comentarios qué les pareció bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado yo aquí los espero en el próximo vídeo cuídense mucho